Música Realmente como decía Gabriela recién fue un gran desafío porque en realidad nosotros somos mosaiquistas y trasladar nuestra arte a la elaboración de un retrato requiere todo un trabajo de interpretación de los rasgos de la persona que va a ser retratada en primera instancia es reconocer la mirada de la persona poder construir sus ojos y luego otros rasgos muy característicos de la persona de la cual nos piden el retrato así que ha sido un trabajo en mosaico muy significativo porque no lo trabajamos en azulejo yo lo trabajo particularmente en azulejo en los retratos y es un material, si bien es duro es un poco más fácil de cortar y este retrato como va a estar en la interperie en una plaza exigió trabajarlo en mosaico de piso así que es un material mucho más duro, más difícil de cortar de pulir para que las piezas encajen después ustedes podrán ver que tiene unos detalles de recortes específicamente la anatomía del rostro que exige que las piezas encajen perfectamente entonces fue un trabajo muy delicado de muchos días, de muchos meses de armado de ese rostro y ensamblado en la placa que va a estar ahora acá en la plaza así que bueno Gabriela tiene mucha experiencia en la parte de Trencadís así que bueno, combinamos dos técnicas en la elaboración de este retrato fue un, como dijimos, un hermoso desafío pero lo bueno es que resultó muy bien estamos muy felices con el resultado del trabajo y contentas de poder emplazarlo totalmente difícil pero bueno, gracias a la experiencia que tienen ahora con los retratos yo pude aprender un montón también con esta técnica que nunca había hecho un retrato así que muy feliz la verdad que sí, es una linda obra los invitamos después a recorrerla como les recordamos que conjuntamente hemos trabajado también en la elaboración de las murales que están en la plaza de la Comunidad Valenciana así que ahí pueden ver ahí se combinan también las dos técnicas muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!